con jesús cacao con jesús cacao que pasó con el negocio ya no lo tiene pero me parece que no hay billetes como no hay billetes y el billete del pecado que vendía de la puerta de banjo y no cuando debe siquiera cuatro mil dólares de la pata para mí sí porque para mí sí porque por qué o sea uno tiene un trabajo estable buena vaca en chuta uno no le importara no no tengo así que ir a buscar trabajo y no tener trabajo no si ya que cuando 13 haber ido a 20 minutos de trabajo yo creo que las siete no me han respondido y las 13 me dicen que no que ahorita no necesitan alguien de mis características no quieren si no quieren alguien con mis características así de ese y los tres de los siete no se ha respondido los siete no me han respondido pero va y va igual si sigue buscando igual sigo buscando y sigo carameleando pero tiene que pedirle a dios que te ayude pero órale 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 a dios todos los días de rodilla en tu casa él es nuestro padre él nos va a ayudar igual digo hacer un vídeo sí sí a ver si no llega a ver el presidente este vídeo que espero que dios lo permite y lo llegue a ver a ver me presento yo me llamo jesucca claud tengo 26 años naciendo en 1993 tengo una discapacidad intelectual y no puedo desarrollar también todo mi cuerpo es como un niño de 11 años y creo que por eso ese es el pequeño motivo que creo que las empresas no me dan y yo le pido al señor elín moreno que si puede se conecte conmigo y me dé un empleo porque la verdad yo tengo familia o sea me refiero a mi mamá mi papá y ellos no tienen un empleo estable y lo que gana solamente alcanza para mi hermano y espero que me ayude porque pero para comer si bien ya le digo yo vendo caramelo y con esto ya sobrevivo oye pero y tú tienes una página también sí como se llama tu página pero yo tengo en facebook ya como se llama mi nombre pues su gregorio con esto es lo malo que de marcelonita no 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 tienen un extranjero de presidente pero primero que lo apoyar yo nunca voy a alguien yo he apoyado siempre a los buenos hace varios los y la gente que votó por al faro porque algo presente en algo que va a ser el problema económico vamos a ver ellos vamos a ver pues yo opino que tienen que hacer ahí tienen que ir a hacer con los oficiantes de la gente que dijo no más a cambio de equipo y barcelonista de la muerte no lo cambio por nada seguro